¿Tú crees en los viajes en el tiempo? Muchos creen que estos son reales y que tal vez en este preciso momento hay personas que son viajeros en el tiempo que están conviviendo con nosotros como parte de una misión, pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, el caso del día de hoy a mí me impactó muchísimo. Es sobre un hombre que asegura estar en el año 2130, es decir más de 100 años en el futuro, pero lo más raro es que nos cuenta toda su historia como viajero del tiempo, ya que logró viajar hasta 65 millones de años al pasado y también nos advierte sobre lo que pasará en el futuro. ¿Será real todo lo que cuenta? El viajero del tiempo del año 2130. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. Esto de los viajeros en el tiempo siempre me ha parecido un gran enigma. Encontré este caso que me gustó mucho para compartírselos a todos ustedes, así que si a ti igual te gustan este tipo de videos de viajeros en el tiempo, quédate a ver este video. Antes de comenzar me gustaría que le dieras un like y también te suscribieras al canal porque subo videos nuevos todos los martes y los viernes para que estés muy atento con esto. Y ya, ahora sí, vamos a empezar con este video. Este caso fue publicado en agosto del 2017. Un hombre con un usuario anónimo lo publicó en un foro de internet. Nadie sabe quién es, pero muchos creen que es un caso completamente real. Así que como de costumbre te lo contaré con sus propias palabras. Soy un viajero del tiempo del año 2130. No sé si alguien me creerá. No sé si alguien escuchará o leerá esto algún día, pero espero que alguien lo esté haciendo ahora mismo. Para darte pruebas de que digo la verdad, te puedo contar que en el año 2019 surge un nuevo virus que le quita la vida a millones de personas. En 2025 se confirma de manera pública que existe vida en otros planetas. Y 25 años después, en el 2050, esta vida inteligente ya convive con los humanos en la tierra. Ahora sí, te contaré todo sobre los viajes en el tiempo. Para empezar, a principios del siglo 22 la humanidad descubre el secreto de los viajes en el tiempo. Exactamente en el año 2116. En ese año comienzan los experimentos, pero no con humanos, sino con animales. Al ver que estos tienen éxito mandando animales al futuro y al pasado, comienzan los experimentos con humanos, viajando segundos, minutos, horas o incluso días al pasado y al futuro. Todo iba bastante bien. Los seres humanos no parecían sufrir efectos secundarios después de estos viajes. Recuerdo perfectamente que en el 2130 en todos los medios de comunicación se estaba hablando de lo mismo. Todos estaban dando la misma noticia a la misma hora. Pues ahora se haría el siguiente avance en cuanto a viajes en el tiempo. Este sería un gran avance para saber todo lo que se puede lograr con esto. Las noticias hablaban de una expedición de tres hombres que viajarían a millones de años al pasado. Algo que nunca se había hecho, 65 millones de años atrás. El objetivo de esta misión era que la tripulación de estos tres hombres se registraran a sí mismos observando a los dinosaurios. Para así demostrar que viajar al pasado tantos años era posible. Y sí, funcionó. La expedición era dirigida por Henry Williams. Esta era una de las personas que más estuvo involucrada con esto de los viajes en el tiempo. Creo que no te lo he mencionado, pero yo era una de esas tres personas que iba a viajar en esa misión. Llegó el día. Los tres estábamos muy emocionados. Abrochamos los cinturones y todo. Nuestra máquina era algo así como una media esfera totalmente blanca, con una ventana que dejaba ver todo el exterior. Pero en el interior de la máquina no había casi nada. Literal solo estaban tres sillas y un panel al frente. El plan era simplemente estar un par de minutos en el pasado. Como te dije, solo era para comprobar si se podía o no. Comenzó la cuenta atrás y comenzamos a viajar a 65 millones de años atrás. Te tengo que contar que los viajes en el tiempo no tienen nada de especial. Simplemente en un segundo estás en el presente y segundos después ya estás en el pasado. De acuerdo a como me lo explicaron, por cada minuto dentro de esa máquina retrocedía su avanzaba su millón de años. Además, todo lo que se ve estando en el viaje es simplemente oscuridad absoluta. Y cuando estás por llegar a tu destino, en esa oscuridad se ven más bien como rayos de luz. Pasaron 64 minutos y como estaba planeado, comenzamos a ver unos rayos de luz, que nos hacía saber que estábamos por llegar al objetivo, a 65 millones de años atrás. Así que justamente en el minuto 65 llegamos al destino. Cuando la máquina paró, estábamos en un bosque lleno de vegetación. Era por la tarde. No vimos a ningún dinosaurio en ese momento, sin embargo, escuchamos algunos ruidos que no conocíamos, por lo cual creíamos que esos eran ruidos de dinosaurios. Con mucho entusiasmo hablamos de salir de la nave y hablamos del orden en el que saldríamos. Decidimos que el capitán Henry sería el primero en salir. En ese momento le abrimos la puerta y el capitán bajó un escalón. Pero justo en un instante su pierna se convirtió en polvo. Sí, en polvo. Recuerdo perfectamente que Henry comenzó a gritar en ese momento. Y nosotros dentro de la nave no sabíamos qué hacer. Pero lo peor fue cuando el capitán perdió el equilibrio y cayó fuera de la nave. Justo al momento de salir se convirtió completamente en polvo. El otro tripulante y yo nos quedamos en completo silencio por varios minutos. Estábamos completamente en shock, pues el capitán había muerto frente a nosotros. Pero pronto quisimos saber por qué había pasado todo esto. Pues como te había dicho, esta había sido la primer misión que se hacía donde retrocedíamos tantos años en el tiempo. Las únicas misiones que se habían hecho anteriormente era retroceder minutos, horas o días y no había pasado nada como eso. Aventamos un guante fuera de la nave y este también se convirtió en polvo. En ese momento solo prendimos la radio para comunicarnos. Les contamos lo que pasó y claramente nos creyeron porque afuera de la máquina había algunas cámaras. No sé exactamente en qué momento estás leyendo esto, pues esta historia la estoy mandando a diferentes puntos del pasado. Si estás escuchando esto antes de que se descubran los viajes en el tiempo, solo quiero que sepas que estos son completamente posibles. Pero quienes lo hacen envejecen durante los años que viajan, pero solo al salir de la nave. También nos dimos cuenta de otras cosas estando dentro de la nave. Para empezar, por las ventanas podíamos ver las formas de vida que existían en esos tiempos. Sí, pude ver varios dinosaurios que no son para nada como crees que son. En las películas te los muestran como grandes reptiles, sin embargo son completamente diferentes. Pero otra cosa que pude notar es que estas criaturas ignoraban completamente la cápsula. No estoy seguro si no les llamaba la atención o simplemente no la podían ver, pero yo estoy casi seguro que es la segunda opción. Y la última cosa de la que me di cuenta es que el tiempo dentro de la cápsula ocurría de manera diferente, pues comenzaron a pasar horas y la misión que se supone que duraría solo un par de minutos no terminaba. Pasó un día completo y llamamos a la radio. Aquí nos dijeron que apenas habían pasado tres minutos y que no nos podían regresar todavía. Sin embargo también nos dijeron que podíamos visitar otros puntos de la historia. Visitamos cada evento histórico, te lo juro. Vimos como el primer animal salía del agua para incorporarse a la tierra e incluso viajamos 100 millones de años al futuro y pudimos ver el final del planeta tierra. Viajamos al menos a 200 años diferentes y en la tierra apenas habían pasado seis horas. Pero aquí fue cuando comenzó a ocurrir lo peor, pues la máquina en la que estábamos comenzó a fallar de un segundo a otro y desde ese momento nosotros ya no pudimos controlar a qué año viajar. Cada 10 minutos nos llevaba a una fecha diferente. Estuvimos atrapados en esa nave, la radio no funcionaba y no había manera de comunicarnos con el presente. Pasaron unos cuantos días más, ya se nos estaba terminando la comida. Cuando en un instante la máquina nos llevó al año 2130, justo al presente. En verdad eso fue un gran golpe de suerte. Nosotros no sabíamos si al salir de la nave nos pasaría algo como a Henry. Y como puedes imaginar no nos pasó nada, ya que estábamos en la época a donde nosotros pertenecíamos. En el momento en el que estoy escribiendo esto ya pasaron dos semanas después de la misión. Se me han olvidado muchas cosas, pero te puedo decir que en el año 2150 habrá una gran guerra que involucrará a todos los países. Y en el año 2155 el mundo como lo conocemos desaparecerá. Sin embargo, en el año 3000 una raza inteligente llegará al planeta tierra y lo repoblará por completo. Espero en serio que alguien esté escuchando esta historia. Eso me alegraría mucho porque me servirá para advertirles de lo que puede pasar si viajan en el tiempo. Pues no quiero que se vuelva a repetir lo que le pasó a mi capitán. Desde ese entonces el usuario de la publicación no ha vuelto a poner nada, pero esta es una de las publicaciones más virales que hubo en ese año. Por lo tanto muchos creen que es completamente real todo lo que está diciendo. Pero tú dime qué opinas sobre esto. Y ese fue el vídeo del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Me gustaría saber toda su opinión sobre este caso aquí abajito en los comentarios. ¿Ustedes creen que es real? ¿Creen que es falso? ¿Creen que ya se está trabajando en los viajes en el tiempo? Y antes de terminar me gustaría que le dejaras un like al vídeo y también te suscribieras al canal para que estés muy atento de los nuevos vídeos. Y ya después de todo eso nos vemos en el siguiente. Adiós.